Estoy aquí Señor Te he dejado de buscar Y el pecado me alejo de ti Sabiendo que me amabas Sabiendo que entregaste tu vida por mi Yo te falle Señor Yo te falle El pecado me alejo De tu amor Señor Ahora lloro Ahora sufro Lejos de ti El pecado me alejo De tu amor Señor Ahora lloro Ahora sufro Lejos de ti Sabiendo que me amabas Que hasta diste tu vida por mi Sin embargo yo a ti Yo a ti te traicioné Sabiendo que me amabas Que hasta diste tu vida por mi Sin embargo yo a ti Yo a ti te traicioné Yo quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver A tus brazos mi Señor Yo quiero volver Yo quiero volver Y nunca más Separarme de ti Nunca más Separarme de ti Nunca más Separarme de ti Y ahora sufro sin ti Señor Sufro sin ti porque tú Porque solamente tú eres la razón de mi vida Sin ti mi vida no vale nada No vale nada Perdóname por favor Extiéndeme tus brazos Yo quiero volver Yo quiero volver a ti Señor Escúchame El pecado me alejo De tu amor Señor Ahora lloro Ahora sufro Lejos de ti Sabiendo que me amabas Que hasta diste tu vida por mi Sin embargo yo a ti Yo a ti te traicioné Sabiendo que me amabas Que hasta diste tu vida por mi Sin embargo yo a ti Yo a ti te traicioné Yo quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver A tus brazos mi Señor Yo quiero volver Yo quiero volver Y nunca más Separarme de ti Yo quiero volver Yo quiero volver A tus brazos mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver y nunca más separarme de ti Y nunca más separarme de ti Yo quiero volver a ti Señor, yo quiero volver a ti porque te amo Te amo Señor Yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver y nunca más separarme de ti Yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver y nunca más separarme de ti Nunca más separarme de ti Yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos mi Señor Yo quiero volver, yo quiero volver y nunca más separarme de ti Yo quiero volver, yo quiero volver y nunca más separarme de ti Y nunca más separarme de ti Gracias Señor Gracias Señor, gracias por tu perdón Hoy puedo sentir que he vuelto a tus brazos Ayúdame a no fallarte más por favor Yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver y nunca más quiero estar lejos de ti Yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver a tus brazos mi Señor